En el Hijo del Rayo seguimos invitándote a que leas. Y bueno, pues hoy vamos a presentarte algunos libros que nos parecen bastante interesantes. Unos que no son tan nuevos, pero que merecen la pena ser leídos. Los puedes encontrar todavía. De Grijalvo, por ejemplo, tenemos Heridas que no cierran, de Julio Charismontes. Ojalá que lo buscaras. Esto habla justamente sobre todas las cuestiones internacionales que tenemos en México, las relaciones que tenemos con el norte. Otro que está, si tú estás en la estrategia, en los comités del cambio, de la regeneración nacional, no puedes dejar de leer El Príncipe de Maquiavelo. Uno que, putz, es un deleite. No es un delito leerlo, es un deleite. Es Herejes, Ateos y Malpensados de Ríos. Entonces, para que lo busques también, es este editorial de bolsillo. Tenemos algo que solamente puedes encontrar luego en las ferias donde está la Universidad Nacional Autónoma de México o en el libro de lo viejo y puedes encontrarlo de todos lados. Este libro es muy importante. ¿Por qué? Porque se piensa en el mexicano por primera vez de una manera mucho más profunda y cuestionante. Y es obras completas de Samuel Ramos con el perfil del hombre y la cultura en México. Es bastante interesante para que te des cuenta cómo, de pronto, lo que está pasando con este fenómeno de las ladies y los lords que están ahí por las redes sociales, pues no es nada raro. Aquí ya lo escribía Samuel Ramos. Es el peladito mexicano. El peladito mexicano que se la pasa creyendo que es lo más valiente, lo más chingón, lo más cabrón del mundo. Y no es novedad en el país. El problema está en que no ha habido ningún gobierno que esté haciendo algún programa educativo para combatir a los peladitos mexicanos. Después tenemos de Julio Scherer, Niños en el Crimen. Esta es una edición que hace Proceso con Grijalvo. Para que te lo eches. Y para nuestros maestros y, por supuesto, para todo mundo. Pero este, la verdad, es que lo busqué mucho para los maestros porque estamos en pie de lucha con ustedes, maestros. Y se llama La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Es ediciones Morata y es de Pérez Gómez. Ojalá que se lo echen. La verdad es que vale mucho la pena esta cuestión de estar lidiando el sistema educativo con el neoliberalismo o pensamiento único, que también se le llama. Es todo un punto de cuestionar lo que estamos haciendo. De pronto, en los últimos 20, 25 años, se ha hecho como muy natural construir la idea de que todo debe ser neoliberal. Es decir, que todo tiene un sentido capitalista, a ultranza, en donde todo está bien si es desechable y en donde todo puede ser cambiado como si fuera, sencillamente, un bote que tienes en la casa y la tiras por otro. Entonces, ojalá que se echen un clavado estos libros. Aprovecho para saludar muchísimo a los compañeros de Nayarit, que siempre están en el estudio, siempre están leyendo. Es de la gente que en el territorio nacional están bastante en chinga con todo lo que es la lectura. Oigan, hablando de en chinga con la lectura, ustedes saben cómo se dice en náhuatl en chinga? Se dice shimoline. Entonces, cuando quieran ustedes decirle a alguien que se apure, ya saben, es shimoline, shimoline, en chinga. Y bueno, pues ya nada más otra palabrita y que se las dejo también. Pues cuando ya ves que de pronto la gente saluda, dice, ¿qué onda, hola? Pues yo te voy a decir una palabrita que en náhuatl significa hola y es panolti. Entonces, puedes decir panolti y eso es hola y apréndela shimoline en chinga. Desde el hijo del rayo, todos a leer.